Padre, pido ayuda en este momento de desespero Sáname hijo, que él es tu promesa Cuando la angustia llega y el desespero toca a ti Te encuentras mal, Señor Ayúdame, sin ti no sé qué hacer Hoy me encuentro en angustia sentado en una clínica Con mi hijo muy grave, que desesperación Tú me dijiste a mí, que él era la promesa Señor, ¿qué pasa? ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que tiene? ¿qué estás haciendo? Si es conmigo, Señor, llévame a mí No puedo con esta, con esta carga Es muy duro, Señor, todo este peso Quiero verlo correr, quiero verlo crecer Quiero verlo estudiar, quiero verlo a mi lado, Señor Permítelo Quiero verlo correr, quiero verlo crecer Quiero verlo estudiar, quiero verlo a mi lado, Señor Permítelo Cuando la angustia llega y el desespero toca a ti Te encuentras mal, Señor Ayúdame, sin ti no sé qué hacer Llega el médico me dice, lo siento, papá Hemos hecho todo lo necesario Pero no para, sigue corriendo En cualquier momento se sale muriendo Solo un milagro puede sanarlo Solo Dios puede dar y levantarlo Solo confía que él puede hacerlo Cuando la ciencia no puede, él puede hacerlo Cuando la ciencia no puede, él puede hacerlo Cuando la angustia llega y el desespero toca a ti Te encuentras mal, Señor Ayúdame, sin ti no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Yo vi Black, Can't Toe Music, el estudio No sé qué hacer No sé qué hacer